Hola videojugadores, bienvenidos a JXR UltraStore. Para que tengan una mejor experiencia en el video del día de hoy les recomiendo utilizar audífonos. Si les gusta este video, déjenme ahí ese gran me gusta. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal les recomiendo que lo hagan porque todos los días viernes van a encontrar contenido de este estilo, restaurando todo tipo de consolas. También si tienen alguna duda sobre el procedimiento que nosotros realizamos pueden dejármelo ahí en los comentarios que yo con todo el mayor de los gustos estaré respondiéndolos. No siendo más, vamos a comenzar con este maravilloso video. Espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.